Como nunca antes, hoy el DIF-TASCO brinda su apoyo humano y solidario a más de 4.800 hogares en el municipio. Se distribuyó beneficios a más de 39.000 tasqueños en situación de vulnerabilidad, demostrando así que este gobierno es un aliado de quienes más lo necesitan. Construyendo el futuro. Marcos Barra. Presidente. Primer informe de gobierno.